Casa Lúcar hace, estamos hablando de 2007, 2008, 2008, empezó a ver la potencialidad del negocio del cacao como exportación a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque a través de toda la plata de cooperación internacional, no solamente USAID, que ha sido el mayor, pero otras platas, sabíamos que iba a venir un boom tarde que temprano. Había que ajustar los procesos, había que afinar algunas cosas, pero tarde que temprano tenía que llegar y Lúquer se preparó para eso. Para nosotros es fundamental, fundamental, porque nosotros solos, como compañía, no tenemos los recursos y no tenemos la capacidad de empoderar y de llegar a una cantidad de zonas que USAID a través de los recursos que entrega a través del Ministerio de Agricultura y los programas directos que se tienen, no habríamos podido hacerlo. Habría sido un impacto mucho menor y a través de esos recursos hemos podido potenciar la manera de llegar y el impacto en comunidades, en asociaciones, en cooperativas. Realmente ha sido fundamental para nosotros como compañía tener ese tipo de negocios inclusivos y de trabajo común entre USAID, Nacional de Chocolates y otras entidades estatales. Queremos exportar. Como queremos exportar necesitamos estar juntos, necesitamos estar unidos. Hay que fortalecer a las otras organizaciones para que todos manejemos un mismo ritmo y produzcamos lo que tenemos que producir y manejar esos volúmenes de producto que nos den pie a exportar pero también a cubrir la demanda nacional. Ahí es donde ha sido supremamente clave el trabajo de USAID porque ese acompañamiento, ese facilitarle el acceso al crédito y al subsidio es el que ha permitido justamente que estas personas logren establecer sus cultivos y dedicarse a actividades lícitas. En ese momento llegó un programa financiado con recursos de USAID y dijeron vayan a hacerme cacao. Lo que hicimos nosotros fue acercarnos a las cooperativas de agricultores que ya venían trabajando con USAID. Tratar de brincarnos un poco el modelo normal común de intermediario, compañía y directamente el productor. Las cooperativas que llegamos, que son las más organizadas, normalmente tenían programas de cooperación a través de USAID, a través de la parte del gobierno americano. Hoy tenemos poblaciones de desplazados, poblaciones de reinsertados, dedicados a actividades lícitas, queriendo su terreno, queriendo sus actividades, mandando a sus hijos a la escuela. Estoy optimista en el futuro porque igualmente vamos trabajando muy bien y vamos trabajando en equipo y tenemos muy buenas asesorías, tenemos muy buenas, hay unas entidades que nos están ayudando, nos piensan seguir ayudando hasta que nosotros podamos, nosotros mismos, autosostenernos. Estamos casi cumpliendo el sueño, lo cual nos proyectamos desde un principio en permitir cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar para así poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros asociados, nuestros productores, en nuestra organización. Nosotros ahora ya podemos hablar, ya podemos salir, ya podemos pararnos donde sea con un kilo de cacao y nadie nos dice nada. Poniéndole mucho amor a los palitos a verlo más tarde, tiene una forma de sobrevivir más descansadamente. Eliminamos el intermediario y le damos un mejor nivel de vida a esos agricultores a través de las asociaciones que ellos conforman. Entonces ya hoy lo hacen directamente entregándole a la Compañía Nacional de Chocolates a nosotros y lo que tenemos ahí es empoderarlos mucho más, generar un mayor ingreso para ellos. Debemos crecer la producción de Colombia para poder participar del mercado de cacao que está ávido del cacao colombiano, para poder vincular a muchos productores de cacao a los negocios internacionales, para poder crecer la producción de cacao, los ingresos de los productores, los ingresos de las zonas productoras, el bienestar de vida de los cultivadores de cacao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!